Hola, muy buenas a todos los que te decía el pueblo, soy MisterEntreX y esto es Jascos2 liando la parda en Panau. Y ya estamos en el helicóptero, como no. Y vamos directos a por ese Zeppelin. Sí, está un poco lejos, pero vamos a llegar a él. Vamos a llegar a él y cuando lleguemos a él la vamos a liar un poco parda. Un poco, poco... Más bien poco no, pero la vamos a liar parda. Y mirad por los alrededores, el mapa de Jascos2 es conocido como el más grande de todos los sandbox. Y por eso aquí tendremos cosas y cosas que hacer. Claro que la mayor parte parece que es desértica y sin cosas de interés. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor nos encontramos algo guay por ahí, yo que sé. Vamos, vamos, que llegamos. ¡Uh, fiesta, fiesta! El Zeppelin es eso, es un sitio de fiesta. Creo que el Zeppelin, a lo mejor... ¡Uy, Dios! A lo mejor el Zeppelin es como la casa del... Del Presi o... O lo que viene a ser aquí el... El Kim Jong-un. Toma ya. Aquí hay peña. Y he visto una flecha... Ah, no, ¿es una flecha verde? Son flechas verdes. No es gente mala. Bueno, digo flechas cuando no son flechas, pero bueno. ¡Uh! Una caja. ¡Uy, Dios! Le he pegado un aspazo a eso. ¿En serio aquí hay alguien disfrutando de un baile... De dos tías? Pues ahora te aparco aquí, ¿eh? Te aparco aquí, venga. ¡Hala! Vamos a ver esto qué es. ¿Qué, qué? Lo he visto en el... En el mod de multijugador. ¿Pero en serio? ¡Hola, nena! ¿Qué tienes, Milo? Ah, ¿con qué esas tenemos, no? ¿Con qué esas tenemos? Pues tú. ¡Hala! No he hecho nada. A ver. Esas tenemos, ¿no? Esas tenemos, señorita. ¡Uy, Dios! Ah, no, vale. Es el helicóptero. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero hacer yo una cosa muy bonita. Y muy divertida. ¡Hala, venga! ¡Wii! ¡Hasta luego! ¡Conmigo no te metes! Tú mira, por ser su amiga. ¡Hala! ¿Y tú? Vamos a ver. ¿Que no te estoy disparando a ti? ¿Te estoy disparando al helicóptero? Muérete. ¡Uy, un poco de calor! ¡Dale calor! ¡Dale calor! Ah, he visto lucecitas y creía que era que me estaban disparando. Pero no. Eran simples luces del... Del sitio este. ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me está hablando? Fiesta, ¿no? Ah, mira, mira. Aquí hay alguien. Pues te mueres. ¿Qué? 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 ¿Cómo mola? ¡Ay, Dios! Momento, que cojo mis piezas de vehículo. Ah, mira, aquí están. Venga, que me subo aquí y... ¡Tú mueres! ¡Tú mueres! ¡Tú mueres! ¡Tú mueres! ¡Vamos a ver, una granadita! ¡Uy! ¡He fallado! ¡Le he dado a gente inocente! ¡Yupi! ¡Ahora, venga, vamos! ¡Uy, mira! ¡Una escopeta chula! ¡Y munición de escopeta chula! ¡Pues mola! ¡No se puede romper este cristal! ¡Caca! ¡A tomar por culo y a tomar por culo! ¿Eso es una persona? ¡Sí! ¡A ver! ¡Hala! Recarga muy rápido este hombre. ¿Quién me ha disparado? ¿Has sido tú? ¡Por si acaso! ¡Ah, no, mira, eres tú! ¡Ah, es el barman! ¡Hasta luego, barman! ¿Me has dado munición? Aparte que sí. ¿Quién, algo más? ¡Ah, es súper gracioso cuando hay gente arrodillada y haces... ¡Eh! ¡Se van volando! ¡Se bugean bastante! ¡A ver! ¡Uh, uh, dinero! ¡Muy bien! ¿Qué más tenemos por aquí, no? No puede ser que ya hayamos terminado nuestra labor aquí. ¡Hombre, gente! ¡Muere, muere! ¡Tú también! ¡Cómo vuelan! Bien, bien, munición. Munición para mi nueva escopeta. ¡Uh! ¡Uy, lo que he visto! Un momento. Un momento. Ahí está. Menos combustible para vosotros. Y... Menos energía para vosotros. ¡Uy, mira! ¡Más blindaje! Blindaje... ...pa' el nene. Y de paso... ...vamos a curarnos. ¡Hala! ¡Venga! Ahora sí que cogemos el avión. ¡Yupi! ¡Casius 192! No sé... No sé cómo se domina el avión. ¡Uy, un momento, un momento! Un momento que he visto... ...algo. Más blindaje. Vale. ¡Vamos para allá! Ah, va adentro. Como leche se domina un avión. Espacio... ...no hace nada. Control... ...no hace nada. Shift... ¡Uy! ¡Shift funciona! ¡Shift funciona! ¡Wooey! Dios mío. Vale. Shift... ...shift parece que es encender. Y control... ...es apagar, ¿verdad? No quiero... ...no quiero mantener el control... ...vaya ser que me... ...que me esmorre ahora... ...con lo guay que me está quedando el vídeo. Oye, esto parece rápido, ¿no? ¡Ay, pero no dispara! ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, no es de acrobacias! He llegado a dominar alguno de acrobacias. Pero bueno. No pasa nada. Es chupi. Es chupi-diver. ¡Momento! Esto... ¡Uuuh! ¡Kan-pum-peri-jin-jam! Yo que sé lo que es eso. ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Uuuh! ¡Esto es una ciudad! ¡Las ciudades molan! ¡Las ciudades molan! ¡Ciudad! ¡Ciudad! ¡Una ciudad! ¡Una ciudad! ¡Hasta luego! ¡No es una ciudad! ¡Me he equivocado! Pero... Eso creo que me mola. ¡Uy, no! ¡No, no! ¡Agárrate a eso, tío! ¡Ay! ¡Muy bien! Tenemos una caja. ¡Chupi! Voy a cargarme este emplazamiento de misiles. Ahí, ahí. Y otra. Y así, si me cojo yo, que sé, un helicóptero o algo, pues ya no hay problema. ¡Ay, que me vienen! Hombre, era de suponer, ¿no? A ver, ¿qué? He oído... He oído disparos. Y si los oigo y no los devuelvo... No, no soy yo. ¡Hala! Menos energía. ¡Hasta luego! Señorita. Vamos a ver. Oh, sí. ¿Podríamos aprovechar esta vez el tanque? Bueno, tanque o... O... Esto... Esto no es exactamente lo mismo que he llevado. ¡Pero vale! ¡Ah, no! Esto... Esto no lo disparo yo. Esto lo dispararía una segunda persona si fuera conmigo. Pero esto que hay al lado... Sí que lo dispararía yo. ¡Hala, venga! Vamos a ver. Vamos a desplotar eso. Esto también. ¡Me está volando! Ha llegado hasta aquí. Hasta luego el coche. Hasta luego eso. Y mira, tú también. ¡Hala! Momento... ¿Qué más tenemos? Vamos a petar algo más. Venga. ¡Ah, mira! Son como si fueran... Fuegos artificiales. ¡Hala! ¡Uy, mira un helicóptero! ¡Qué chupi! Le damos a esto. Es muy divertido como se ponen a volar las cosas estas. ¡Ole! A ver. Regenerador. Toma, pa' ti. Pa' ti. ¡Wii! A volar. Las explosiones molan, en serio. ¡Uy! Que me estrello. Momento. ¡Ay! Menos comunicaciones. Menos comunicaciones. No me gustan las comunicaciones. No comuniquéis nada. ¡Ay! No me gusta. ¡Viva la anarquía! Ahí está. Depósitos de combustible. Hay 1020 en todo el juego. ¿Y te crees que voy a romperlos todos? Hasta luego los coches. Momento. Toma, pa' ti. Pa' ti. Y pa' ti. A ver, claro está que si los encuentro, sí. Me los voy a cargar. Pero es que no creo que los vaya a encontrar todos. Y mira, otro coche de estos. Pues adiós. Dios. Dios mío, vaya petardos. Momento. A ver. Aquí veo una caja. Y si veo una caja, veo una caja. Y lo sé. Antes me he dejado una de blindaje. Pero tenía prisa por llevarme el coche. O tanque o cosa. Y aquí tenemos otra caja. Sí, sí. Voy a por esta caja. Un momento. Un momento que no sé ni dónde está. Aquí. Vale. Ey, pero eso es la misión de ahora, ¿no? Vamos, matar, ¿no? Vaya. Bueno, eso está por ver. Pero. Yo me quedo aquí. Tan tranquilo. Ey, momento. Uy, Dios. Momento. Paciencia. Que necesito mi caja. Quiero mi caja. Aquí está. Ah, mira. Una caja de armas. Oh, Dios. Morid. 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 Un poco triste, ¿no? Tenéis una escopeta y un montón de cosas. Y aquí hay un tío con una pistola y os mata a todos. Pues vale. Pongámoslo como algo normal y del todo creíble. A ver, que aquí tenemos otra caja. Uh. ¿Cuántas cajas? Eh, eh. Ala. ¿Qué? ¿Algo más? ¿Algo más que cargarse? Pues sí. Ahí, depósito. Una torre de comunicación. Otra torre. Otra torre. Ahí está el generador. Vamos a ver. Un momento. ¿Algo más tendré que cargarme? Digo yo. Creo que no le completa al 100% esto. Pero un momento, que aquí tenemos una caja. ¡Una caja! Las cajas y yo. En serio. Yo y mis cajas. Oh, dinero. Dinero, dinero, dinero. ¡Dinero! Aquí está. Ahí. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Quién me sigue? Porque yo no veo a nadie. A ver. Ahí. Me he estampado y me he hecho pupa. Vale, a ver. Ahora tengo dos alternativas. O cojo el tanque y me voy para allá. A liar la parda. O cojo el helicóptero y me voy para allá a liar la parda. ¡Helicóptero! Me gusta volar. Además que... Sí, este es más completo. Este es más completo. ¡Sí, señor! ¡Toma, chula! ¡Y tan chula! ¿Quién? A ver. ¿Dónde está esa persona que me tengo que cargar? Sube. Dios, pesa un huevo. ¡Para caidistas! ¡A tomar fórmulos para caidistas! ¡Hasta luego! ¡Oh! Bueno. ¡Oh, mira por aquí! ¡Había cosas! ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre! ¡Madre de amor hermoso! ¡Oh, viejo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos a destrozar muchas cosas! ¡Sí! ¡Más para caidistas! ¡Es que hay un montón! ¡Sí, sí! Con una escopeta ven a un helicóptero. ¡Anda! ¡Toma! Me ha cargado a tres. De una explosión. ¡Toma! 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 ¡En serio! ¡Just Cause! En vez de Just Cause podía llamarse simulador de... De... Yo que sé. De... De apocalipsis. ¡Apocalipsis Simulator! Porque puede sembrar el pánico. ¡En serio! ¡Hala! ¡Hala! ¡Toma! ¡Toma! ¡Un momento! ¡Toma por aquí! Ya me lo he cargado, ¿no? Ya me he cargado todo esto. Vale, sí. ¡Algo más que destrozar! No aparece. ¡Pues nada! ¡Vámonos! ¡Yupi! ¡Uy! 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 ¡Que... ¡Que me han disparado! ¡Uy Dios! ¡Pobre gaviota! A lo mejor me la cargo y todo. ¡Que me han disparado y todo! A ver... A ver. Vamos a ver. No sé muy bien... ¿Dónde está el tío? ¡Y se me ha abierto! ¡Se me ha abierto esto! ¡Ah! ¡Mira! ¡Está ahí! ¡Hasta luego! ¡Buenos días! ¡Hala! ¡Venga, vámonos! ¡Mira un coche! ¡A la mierda! ¡Uy! ¡Deposito! ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Toma! ¡Hala! ¡Me están buscando! ¡Un poco bastante! ¡Estamos en nivel 2 de cala! ¡Dale calor! ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Tenemos! ¡Tenemos helicópteros! ¡Tenemos helicópteros! ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Párate! ¡Y ahora! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Estoy intentando girar! ¡Pero va muy lento! ¡Ay! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere con mi aspa! ¡Ay! ¡Muere! ¡No! ¡Ah! ¡Desplio con mi paracaídas! ¡Y ahora lo chungo va a ser sobrevivir! ¡Tengo dos helicópteros persiguiéndome! ¡Y ahí está! ¡Ahí está el... El cepeliz! ¿En serio? ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero corre! ¡Ese coche! ¡Ese coche! ¡Ese coche! ¡Para la saca! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Si te libras de esta! ¡Oh! ¡Si te libras de esta! ¡Eres el amo! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Va muy lenta! ¡Va muy lenta! ¡Oh, Dios! ¡Pañón, pañón, pañón, pañón! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Me muero! ¡Ay, Dios! ¡Mi moto! ¡No puedo hacer otra cosa! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, que me rajan! ¡Ay, que me rajan! ¡Ah! ¡Ya estoy más tranquilito! ¡Vale! ¡Y el helicóptero! ¡Y el helicóptero que lo invado! ¡Un momento! ¡Una caja! ¡Caja! ¡A mí nadie me quita mi caja! ¡Uy! ¡Vieja! ¡No! ¡Pañón, pañón, 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 pañón! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Mami! ¡Mamita! ¡Me muero! El helicóptero ese me ha dejado de perseguir, ¿verdad? ¡Au! ¡Madre mía! ¡No! ¡Me ven! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Ah! ¿Y el helicóptero dónde está? ¡No lo veo! ¡Ahí está! ¡Olé! ¡Aca te invado! ¡Yo a vosotros! ¡Sí! Bueno, no, en realidad no mucho ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Y tú también! Bueno, no, a ti te ocupo ¡Eh, dos! ¡Y un cuatro! ¡Y un uno! ¡Y ya está! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Yuh! ¡Chipegua! Bueno, este se lo tiene metralletas No me mola tanto A ver, vamos a la base anterior En la que nos habían casi matado ¡Madre mía! Lo he conseguido, ¿eh? ¡Lo he conseguido! ¡He escapado o salió salvo! ¡Hala! ¡Adiós a la chimenea! ¡Adiós a la chimenea! ¡Adiós a la chimenea! ¡Y adiós a la chimenea! ¡Vale! ¿Algún helicóptero que me está retando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Un helicóptero que me reta! ¡Adiós helicóptercito! ¡Me cago en tu madre! ¡Ahí! ¡Cógete! ¡Y salta! Que tienes una caja ¡Cajas! ¡Uy! Recarga, hombre Ese es... Ese es bueno No hay que tocarlo ¡Uy! ¡Mira! ¡Muere, muere! ¡Hala! ¡Perfecto! Y este bidón Le tengo manía Vale ¡Eh! Mira, me siguen Vale, me he equivocado Mejor por ahí Vale Sí, algo más Hombre Podría tirar aquí una granada Vaya Me he pasado, me he pasado ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Me estás disparando? Ese no, ¿no? ¿De dónde me están disparando? No lo veo Este sí que lo veo ¡Hala! ¡Dios! Ha volado ¡Muere, muere, 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 muere! Vale Tú también ¡Venga, vete, venga! Momento Sí, lo sé Ahora estoy de campero subido Pero Es que es divertido Uy, me he pasado A ver Así Me sigo pasando ¡No! A ver, ¿así qué tal? Oh, sí, así guay Vamos a ver No, no puedo disparar Así ¡Vente pa' acá! ¡Hala! Y es que por aquí abajo Me dispara alguien Pero no lo veo ¡Ay, Dios! ¡Ah! Eras tú, ¿eh? ¡Hala! Yo he disparado A 101 personas En la cabeza Yo qué sé Yo No sé Sois un poco fáciles De acertar Que algún coche Que pillar Alguna moto ¡Uy, Dios! Vale Necesitaría una granada Ahora mismo ¿Se rompe esto? No hay granadas Bueno, pues cambiamos de arma ¡Ahora! ¡Nuestra escopeta bonita! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No! ¡No acertamos! ¡Toma! ¡Vale! ¡Y toma! ¡Toma! 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 ¡Vale! Pues me llevo vuestras armas ¿Vale, majos? ¡Madre mía! En cuanto se pase Todo el... Todo el marrón Ya... Ya... Ya dejamos el episodio Porque ya llevamos un buen rato ¡Ey! ¡Caja! Cajita para mi blindaje Actualizando salud máxima ¡Ole! ¡Ole! Hay personas inocentes por aquí Creo que voy a matar a gente inocente sin querer ¡Pero me da igual! ¿The fuck? ¿Estas ruedas que hacen aquí? ¡Oh mira! ¡Gente! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Hasta luego! ¡Oh mira! ¡Una moto! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vale! Ya le acojo tu moto Espero que te parezca bien ¡Hala acá! Y si no que te peten ¡Vamos! ¡Vamos! En realidad lo más divertido de las motos es eso Que explotan con nada ¡Ole! ¡Ahí! Sí, a veces te pegas un buen leñazo y no pasa nada Luego rompes una verja Y te... Y te explota, vamos ¡Vale! Es que... Es que se les va a pasar el enfado Es que se les va a pasar el enfado Es que se les ha pasado el enfado Se les ha pasado, o sea Les acabo de... Yo que sé Robar helicópteros Robar aviones He matado, yo que sé A lo mejor como a 20 De ellos Vale Venga No, no puedes sacar el arma Ah, o sea Vale Vamos a intentar romper algo Vamos a... Vamos a intentar romper No puedo Bueno Pues lanzaré mi granada de noto en bolsillo Ahora Y... Toma Y... Toma Y... Toma Vale Y ahora Mi... Escopeta ¡Dios! Vamos a liarla ¿Algo más? Aún hay alguien vivo, ¿verdad? No me engañes No me engañes Que no me gusta que me engañen Y como me engañes Y me de cuenta Ay, Dios Vamos a ver Una caja de dinero Vale Vamos Resiste, rico Resiste Ah, mira, ahí está ¡Vuela! ¿Algo más? Que te muera Vale Pues nada Vamos a pillar Aquí Uy, 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 uy Lo activo No sé lo que es Pero yo lo activo Que puñetas Voy a disparar misiles Ah, no No Es una Es una antena Núcleo de la antena ¡Hasta luego, antena! Y yo me salgo Vaya a ser que esto explote No está cayendo hacia mí, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? ¡Paracaidistas! ¡Paracaidistas! No me gustan los paracaidistas Hacen invasiones demasiado fáciles Vamos a ver Me estoy recuperando Me estoy recuperando Tengo un botiquín por ahí O sea, que me podría Podría recuperarme toda la vida Está aquí Tengo toda la vida otra vez Te mueres Te mueres Sí, estoy aquí Me ha gustado eso Me ha gustado eso Bueno, pues nada Cuando se le pase a la gente Ya No, no, no Te subes a la moto ¡Ale! ¡Uy, mira! Una persona que me sigue Vaya Espero Espero que las explosiones No le afecten para nada Un momento Que me está ya tocando los huevos Vamos a ver Venga Un pequeño toque más Sí Vamos ¡Hija! ¡Muere! ¡Jo! No me revienta la moto Toma A ver Vamos a romper esta torre He visto un helicóptero Su sombra, mejor dicho Y eso me asusta Toma ya Que me he cargado totalmente Este asentamiento Pues ahora huye Ahora huye Me voy Menos mal que me he ido ¡Ein! ¡Ole! ¡Ole, mi nabo! ¡Ole, mi nabo! Me puñete la idea de que he hecho Pero... Pero ¡Yupi! ¡Yupi! Y ahí está el Zeppelin, ¿eh? Al final estoy volviendo Oye, ¿qué? El helicóptero me disparaba, ¿no? Ni puñetera idea Pero se están empezando a olvidar de mí ¡Puedo extraerte a muchas ubicaciones por todo Panao! Anda, qué guay ¡Para ser extraído a una ubicación! Selecciona su icono en la PDA ¡Pues no sabía yo eso! ¡Oh! ¡Que lo acabo de desbloquear! ¡Qué pasote! ¡Yupi! ¡Qué guay! Pues oye Me ha salido hasta bien Tener el bloque en esta serie Dos episodios Y ya desbloqueo El poder teletransportarme ¡Qué guay! Pues... Nada La gente ya se ha olvidado de mí Así que Lo que va a tocar Va a ser después de... Después de terminar de grabar Guardar la partida Porque, madre mía Me he hecho con una de cajas Aberrante Bueno Pues... Nada Por aquí que lo dejamos Ha sido larga Pero larga esta ¡Ale! ¡Espero que os haya gustado! ¡Y hasta la próxima! Tigre blanco Y que estoy dispuesto a pagar por la información ¡Pero si no vocalizas! ¡Gracias! hhh